ah esto queda en segundo plano como corrieron como metimos las cosas nos han costado mucho pero toda esta gente que nos representa desde como cantamos el himno queremos transmitir lo que queremos para el país no sé claro mira cómo está esta gente cuando los partidos los dos lo ganamos hoy empezamos perdiendo y tuvimos mucha rebeldía para darle vuelta